Nuevo programa, nuevos finalistas, lo que se vivió hoy en el piso fue extraordinario y yo, la verdad, perdonen, eh, pero los voy a aplaudir de pie y agradecerles porque fue increíble, pero quiero escucharlos a ustedes, porque... No, de mi parte, primero, admiración pura por estos compañeros que me tocaron, verlos a todos desde un comienzo hasta el final del programa, hacer lo suyo fue increíble, impactante, emocionante, y les agradezco, y agradezco la vida estar compartiendo con ustedes esto, de mi parte tranquilo, siempre dando lo mejor y tratando de disfrutar cada minuto, así que es feliz. Estoy muy contenta de los compañeros que me tocó, nos hicimos muy amigos todos, estamos generando un ambiente súper lindo, así que, nada, lo que está dejando este programa, la verdad, la estamos pasando muy bien y estoy muy contenta. Comparto también eso de que está buena, la buena onda entre nosotros, eso yo creo que está muy bueno, y nada, yo estoy nervioso todo el tiempo, de que entro hasta que me voy. Estoy muy feliz de compartir esto con los compañeros, chicos, que cada uno la rompe, es lo mejor, y bueno, nada, disfrutando el momento siempre con mucho amor y pasión de lo que hago. La verdad que muy feliz, estoy viviendo un sueño, cada minuto que pasa, cada segundo, es algo hermoso, aparte el look humano que se ha armado acá es maravilloso, así que contentísimo, feliz. Gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla, aprovecho para agradecerles también por acompañarnos, y si tienen alguna pregunta que quieren hacerles a estos artistas que están acá, acá abajo, este es tu momento y los esperamos mañana por el mismo canal, por ahí, por el tercero.